Desde el momento mismo de su detención, de su secuestro ilegal, hemos denunciado públicamente el plan perverso que tiene el movimiento al socialismo de tomar la gobernación cruceña, desconociendo así el voto popular de cada uno de los cruceños y bolivianos que viven en esta tierra y que acudieron a las urnas para elegir a un gobernador. De estas elecciones democráticas salió electo Luis Fernando Camacho Vaca, a quien hoy el régimen dictatorial de Luis Arce tiene cobardemente secuestrado. Sabemos que el plan del movimiento al socialismo desde el momento del secuestro del gobernador ha sido el de dar un golpe a la gobernación cruceña, utilizando para ello una serie de artemañas judiciales, llegando incluso a plantear una acción de cumplimiento ante las instancias jurisdiccionales para desconocer así el voto popular, violando la democracia del pueblo cruceño. Frente a este hecho, los asambleístas de Creemos públicamente hemos manifestado nuestro repudio al secuestro del gobernador y al golpe que el MAS trató de perpetrar en la gobernación cruceña. Y el día de hoy, respaldamos firmemente la posición del gobernador Luis Fernando Camacho, quien ha manifestado de manera clara que esta no es una lucha o pugna entre personas, sino una lucha por preservar la democracia del departamento de Santa Cruz y de Bolivia. No se trata de mantener a una persona en el cargo, se trata de hacer respetar el voto del pueblo cruceño. Se trata de evitar que la gobernación cruceña sea tomada por el MAS para neutralizar la lucha que desde Santa Cruz se ha impulsado. Pese a su secuestro, el gobernador Luis Fernando Camacho ha seguido trabajando por el departamento de Santa Cruz. Queremos también informar a la ciudadanía que en efecto se presentó por parte del vicegobernador Mario Aguilera diferentes solicitudes de información a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz respecto a la figura de la ausencia temporal. Y junto a estas declaraciones, diferentes asambleístas del Movimiento al Socialismo, así como también diputados, senadores, voceros e incluso ministros de Estado, salieron públicamente a amenazar a esta Asamblea Legislativa Departamental si aprobábamos cualquier tipo de ley que diera certidumbre y estabilidad a la gobernabilidad del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Pese a esas amenazas y convencidos de que por encima de cualquier interés particular está el interés del pueblo cruceño, es que la bancada de Creemos junto a los votos de otras bancadas del departamento de Santa Cruz aprobamos una ley de suplencia y ausencia temporal. ley que ha buscado respetar ante todo la voluntad popular expresada en urnas porque no podemos permitir que el Movimiento al Socialismo utilice la figura del secuestro judicial para defenestrar autoridades democráticamente electas y eso es lo que ha pretendido el Movimiento al Socialismo al secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho. El secuestro no solamente es una vendetta por la huida cobarde del líder del MAS que descubierto en el intento de fraude electoral salió del país. No solo se trata de un acto de venganza, sino que forma parte también el secuestro del gobernador de este plan que el Movimiento al Socialismo y el gobierno de Luis Garza ha impulsado para tomar, por no decir, la institución política y administrativa más importante del departamento de Santa Cruz, que es la gobernación cruceña cuyo gobernador, secretarios, directores y asambleístas departamentales han estado firmemente comprometidos por la defensa de los intereses de Santa Cruz censo, pacto fiscal, regalías, nivelación impositiva, democracia y libertad han sido algunas de las luchas que hemos continuado trabajando desde esta gobernación y sabemos que al MAS no le interesa aquello porque el plan que tiene el MAS es el de consolidarse hegemónicamente en el poder. Evidentemente queda claro que las declaraciones que el gobernador ha efectuado en las últimas horas están orientadas a retirarle el voto de confianza al vicegobernador Mario Aguilera. Pero como Asamblea Legislativa Departamental queremos aclarar y queremos respaldar las declaraciones del gobernador en el sentido de que esta es una disputa entre un régimen democrático democrático y un régimen dictatorial. No vamos a permitir que el MAS utilizando diferentes artimañas y mecanismos tramposos desconozca el voto del pueblo de Santa Cruz. A momento de asumir nuestro juramento como asambleístas departamentales hemos jurado ante Dios y ante la ciudadanía cruceña hacer respetar la voluntad popular del pueblo cruceño. Y vamos a continuar firmes en esta lucha. Una lucha en la que el gobernador Luis Fernando Camacho ha demostrado templanza, ha demostrado sacrificio y ha demostrado compromiso real en palabra y en acciones con el pueblo que le confió a través del voto las riendas de la gobernación del departamento de Santa Cruz y la lucha del pueblo cruceño. En ese sentido, como asambleístas de CREEMOS brindamos nuestro respaldo pleno a las declaraciones que el gobernador Luis Fernando Camacho ha emitido en las últimas horas y ratificamos plenamente nuestro compromiso de continuar trabajando por Santa Cruz de continuar trabajando para que el gobernador Luis Fernando Camacho se defienda en libertad porque es lo que corresponde y de continuar trabajando para evitar que los planes que tienen más de tomar el poder político en Santa Cruz no se lleguen a consumar.